La excarcelada política Olesia Muñoz lamenta que los más de 90 presos políticos se encuentren ahora doblemente vulnerables en las celdas de la modelo ante la amenaza de contagio de COVID-19. Bueno, me duele mucho el caso de los presos políticos porque si a nosotros en aquel entonces nos tuvieron en condiciones precarias y todo el maltrato que recibimos, a mí me duele todo lo que ellos deben de estar pasando ahorita y cuánto más con este virus. O sea, ellos ahorita están expuestos a que esa pandemia se desaten las cárceles y pues esperemos en Dios que no sea así. Pero yo sé que el penal no va a brindar ninguna ayuda ni mucho menos va a ayudarlos en cuanto a esta pandemia porque el régimen está lanzando a que esto se expanda masivamente porque según él vamos a morir los nicaragüenses y solo van a quedar vivos los rojinegros y eso es un absurdo. Yo pues pienso que la justicia divina se va a manifestar aún en el virus. Yo pues solamente hago el llamado a todos los que están al frente como líderes, la Alianza Cívica, la UNAP, no sé, la empresa privada, que metan manos en el asunto para con los presos políticos porque yo no me voy a parar allí a decirle a los del penal mira vos, déjame entrar, voy a llevarle esta ayuda a los presos porque es capaz que me metan presa y no más a mí. Entonces solo se alza mi voz desde aquí. ¿Y qué pasa? Que ellos hagan algo por esta gente que está presa allí. Olesia Muñoz también se refirió a la posición del gobierno en cuanto al coronavirus. Pienso que la mano de Dios está sobre Nicaragua. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos cuidando, estamos tomando todas las medidas para evitar ser contaminados. Allá los que quieran andar en las calles, al garete, a diestra y siniestra obedeciendo a él, a que no pasa nada en el país, que todo está normal, pues ya saben que la consecuencia se va a pagar caro. ¿Con qué? Con la muerte, porque el virus no tiene rostro. Y el virus le llega a ricos y pobres, a todos. Entonces, ¿qué pasa? El que no está haciendo caso omiso a que el virus ya está en Nicaragua y que ya se ha propagado grandemente y que el MinSA no está brindando la información debida a como es, está mintiendo grandemente, pues ya saben de que lo que les espera es la muerte. Él nos quiere matar con el virus, claro que sí. Y pues que el señor proteja a Nicaragua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.